Amigos, bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión, después de mucho tiempo, les traigo un poco de lo que he hecho y algunas cosas que me funcionaron y otras que no. Ahorita, en lo que estoy grabando, hay un montón de mosquitos, por lo que han estado fuertes las lluvias y esto me anda molestando. Como primera parte, quiero mostrarles esto. Aquí trabajé la tierra dos fines de semana que tuve tiempo libre, ahorita en las vacaciones. Y pues estuve probando, aunque ya fue un poco tarde, sembrar sempalzúchil. Aquí les dejo los videos de cuando lo empecé a trabajar y cuando lo sembré y cómo iban desarrollando. Estoy sembrando sempalzúchil. Esta vez quiero probar a ver qué tal se da aquí la cosecha. Y miren, aquí ya la maleza estaba así de grande y ya tocó limpiar todo. Y pues ahorita estoy aquí con mi asadón. Ando removiendo la tierra para que quede más bonito para cuando se pide la semilla. Por lo que sin removerle nada. Miren aquí, tantito se le hice así. Y aquí está muy duro. No entraría la semilla. Entonces por eso es que ya ando removiendo y toca remover todo hasta ahí arriba para ver qué tal. Vamos a hacer la prueba y a ver si se nos da esta cosecha. Para grabarles la continuación de cómo estamos sembrando. Aquí el terreno está, la verdad está empinado. Y pues los surcos los estoy haciendo en diagonal. Y los surcos los estoy haciendo en diagonal para que pues por ahí también corre el agua y no se lleve la tierra. Ahí abajo se pueden ver algunos surcos de cómo pienso sembrar las flores. Aquí en medio, no sé si logre ver. Ya hay algunas semillas que tiré. Ahí está la sección alboleo. Aquí lo voy a sembrar de otra forma. En este surco de otra forma. Y ahí arriba de otra forma. Aquí la verdad no hemos probado sembrarse en palzúchilas. Y en terreno, por así decirlo, en el monte como acá. Y pues vamos a ver dónde da mejor resultado. Si de esta manera, así con estos minisurquitos de alboleo. O ya sembrar así como, pienso sembrar ahí en medio como con huequitos de cada 5 centímetros. O a ver, ahorita veo qué distancia. Pero ponerle 3 semillas, aunque sea tardado. Pero pues vamos a corroborar. Generalmente se siembra alboleo. Pero pues ahorita yo quiero ver dónde tengo mejores resultados en este tipo de suelo. Y pues ahí ven, es lo que se está haciendo. Es la chamba que andamos haciendo ahorita aquí al lado de las moras. Que por cierto, ahí van creciendo bien bonitas. Y pues las fresas se secaron en esta temporada de calor. Miren el clima. Maravillosamente bonito. Y pues ya les enseñaré cómo es que se van desarrollando. Si se desarrollaron bien o si no tuvimos éxito en esta siembra de la flor del sempo alzúchil. Miren, pues ahí van brotando las flores del sempo alzúchil. Aquí se puede ver más. Cómo se ven todos los que han germinado. Ahí arriba se ven algunas filitas. Aquí algunas partes. Y creo que en estos días pasó un animal. Se ve fresco, miren. Seguramente unos perros. Pasaron aquí y pues ya dañaron. Hay algunas plantitas que ya habían nacido. Miren, aquí arriba también. Ahí se ve cómo bajaron. Y las plantitas se ve que aquí germinaron muy bien en esta parte. Ahí van, ahí van. Y aquí nomás me alcanzó para este poquito. Toda esta parte ya no sembré porque ya no me alcanzaron las semillas. Aquí estas las había sembrado por separado para ver cómo nacían. Y sí, miren. Puse puntitos y así las fui sembrando. Y sí nacieron también. Ahora vamos a esperar a ver cómo se desarrollan. Estas florecitas en este terreno. Empinado. Ahorita pues ya ustedes pueden ver cómo es que cambió aquí el terreno. Y miren, las plantas de las que sembré solo estas son las que pegaron. Podría decirse que menos del 50% hasta menos del 40 o 30. El desarrollo óptimo debería estar como estas. Pero pues allá ustedes pueden ver que casi no se ve que hayan. No pude venir a verlo en los demás días. Por lo que pues estaba estudiando. Y no tenía suficiente tiempo. Pueden ver, casi se ve que no se lograron. Pero pues si uno no lo intenta, ¿cómo vas a saber si va a funcionar? Entonces yo me animé a intentarlo. Y ya veo que no funcionó. Para la próxima puedo intentar con un pedazo de terreno más chiquito. Y probar solo en sembrarlo con anterioridad de tiempo. Ya que las lluvias puede que lo hayan afectado. Otra cuestión acá puede ser que el terreno está muy empinado. Y eso haya afectado. Pero pues bueno, como les digo, hay que intentarlo para saber si funciona o no. Como les mencioné, lo del cengualzúchil no salió como yo quería. Pero pues tampoco me pongo triste. Ya hice el trabajo, ya me esforcé. Ya lo intenté. Vi que no funcionó. Pero pues ya, eso no es algo que me ponga triste. Yo ya lo intenté y con eso quedo conforme. Voy a ver que puedo aprovechar ese terrenito. Sembrar otra cosita más. Para que, pues, también se aproveche. Ahorita en esta temporada de que hay lluvias puedo sembrar ahí. Voy a pensar que sembrar tal vez a habas. O voy a ver, voy a ver, voy a pensarlo. Ustedes pueden recomendarme también alguna cosita que pueda sembrar por ahí. Y creo que ya me alargué mucho hablando. Me despido de ustedes. Y ya que los mosquitos, miren. Ahorita os voy a mostrar cómo ya va mi mano en el trayecto de lo que vamos platicando. Miren ya, está bien enronchado. Me salen estas ronchitas cada que me pican los mosquitos. Pero se me quitan ya más tarde. Aún así dan bastante comezón. Y vean el otro brazo. No sé si se logre ver bien. Pero, pues, esos mosquitos son los que andan aquí molestando demasiado. En la cara, en el cachete y en todas partes. Me despido de ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Muchas bendiciones. Aunque ya me he despedido, amigos. Vi estas nubes y quería compartirlas con ustedes. Estas nubes me encantan. Son una maravilla de la naturaleza. Siempre de chiquito me he imaginado estar hasta la cima de las nubes. Estar ahí acostado. Estar saltando. Sé que eso es imposible. Pero quizá en algún momento logre estar hasta arriba. En alguna avioneta. En algún helicóptero. O tal vez hasta saltando de paracaídas. Es algo que también me gustaría hacer. Y, pues, quería compartirles. Se ven increíbles. Se ven muy, muy, muy hermosas. Qué increíble es la naturaleza. Y miren. Qué preciosas están esas nubes. Y, pues, ya está listo.